Hola amigos de Whiskindom, bienvenidos a un video más El día de hoy vamos a empezar con una serie de videos Donde vamos a hacer una revisión de todos los Johnny Walkers O al menos de todo el portafolio de los Johnny Walkers comerciales Y pues vamos a empezar con el más joven de todos que es el Red Label En este caso tenemos un Red Label, una edición especial Al menos nada más lo que es la caja que viene a conmemorar los 120 años del famoso Streeting Man Que es este personaje que va caminando en todas las imágenes de Johnny Walker en sus cajas Y esta caja en especial que conmemora el año 1908 Vemos que el Streeting Man es un Streeting Man al estilo por ahí como victoriano Caminando hacia el lado izquierdo Después de estas fechas vemos que todos los Streeting Man caminan hacia la derecha Esta al menos fue la caja que más me gustó a mí Por la tipografía se ve muy original a aquella época Y hay otras dos más y una para el 12 años de Johnny Walker Pero bueno, hoy traemos esta Red Label Déjenme platicarles también que les voy a ir comentando algunos datos históricos a lo largo de estos videos con Johnny Walker Y el primero es que en 1820 John Walker abre la primer tienda en Kilmarnock Donde comercializa su whisky, su famoso whisky que en aquella época se llamaba The Finest Old Highland Whisky si no me equivoco Que después se convierte a lo que es el Johnny Walker Red Label Y en un momento cuando sale del mercado Lo toman y lo empiezan a comercializar con el nombre de John Bar Ya después de otros años ya viene otra vez como Red Label Y es el whisky insignia de Johnny Walker o el más joven de todos De ahí sabemos que todas sus etiquetas van pasando por la negra, las doradas, las verdes, las platino, las azules Y una serie de gamas dentro de las mismas etiquetas Otro dato histórico interesante es que en 1867 Alexander Walker fue el que introdujo la etiqueta La famosa etiqueta 24 grados de inclinación Que es todo un icono en el Johnny Walker Bueno pues que les platico ¿no? Un whisky joven, el whisky más joven de Johnny Walker, el básico El que conoce todo el mundo, el que conoce todo el mundo en los antros Que desafortunadamente pues no lo beben como deberían de beberlo ¿no? Le ponen muchísimo hielo, refresco, agua y realmente pues un whisky no es para eso Si quisiéramos una cuba o un cóctel con alcohol pues elegiríamos un destilado blanco ¿no? Un ron, un tequila, un ginebra, un vodka ¿no? Pero los destilados que están enlajados en madera pues son para eso Precisamente para degustar las propiedades organolépticas que toman de las propias barricas Y con las que ya nacen los destilados ¿no? Bueno ¿qué más? Pues son whisky que se comercializan sobre 40, perdón a 40 grados de alcohol Cosa que pues deminita un poquito su nota alcohólica Ya que sabemos que todo whisky que se precie de ser whisky debe tener al menos 43 grados de alcohol Y en eso coincido con Jim Murray el que escribe la biblia del whisky Pero pues toda esta gama aquí en México se manejan en 40 grados de alcohol No la mayoría de los whisky Entonces les digo la caja coleccionable Pero el contenido de la misma pues es la botella típica de Johnny Walker ¿no? La Red Label que ya va por allá a medio camino ¿no? de bebida Un whisky bastante bueno Dejen de platicarles que este whisky incorpora dos Bueno una malta madre que es de hecho la primera destilería que abrió John Walker Perdón, si John Walker que es la de Cardu que es la malta madre de todos los Johnny Walkers ¿no? Por ahí te meten de Klein Elish entre otras ¿no? Bueno en ese sentido Y al ser un whisky de las tierras bajas este whisky Johnny Walker A diferencia de algunas ediciones regionales Pero la mayoría una característica que tienen es esa nota a turba y a humo ¿no? Que es algo que debe de tener al menos en mi percepción todo whisky Y que Johnny Walker la trabaja muy muy bien De hecho es su nota característica de Johnny Walker Una nota ahumada ¿no? De ahí en fuera pues dependiendo de las hechuras y de las barricas Pues hay unos que tienen notas florales Notas de caramelo De especias X y Y ¿no? Pero todas tienen esa nota Ahumada ¿no? Incluso en algún grado hasta fenólico Como el doble black que vamos a ver más adelante Que ya es tan turboso, tan ahumado Que incluso llega a ser un cuanto tanto fenólico ¿no? Bueno Pues de ahí en fuera pues les digo Una botella que sigue manteniendo el estilo de Johnny Walker Cuadrada Algo que van cambiando y que van variando son las etiquetas No su inclinación pero si su diseño Las van haciendo más modernas Y pues bueno pues vamos a A probarlos amigos Por aquí tenemos un vasito de estos de De cata para whisky Vamos a vaciar un chorrito aquí este corto Para apreciar su color ¿no? Y pues lo primero que alcanzamos a apreciar de este whisky en su En su color En la primera impresión Dicen que la primera impresión jamás se olvida Es que tiene un color completamente Dorado, ambarino ¿no? Incluso en la botella Yo quiero pensar que estos whisky Se deben de emparejar los lotes Incluso con un poco de caramelo ¿no? Y les digo pues un color Dorado Este Ámbar Vamos a ver si en esta cámara se alcanza a decir un poquito mejor ese color Dorado ámbar Los destellos cobrizados Vamos a ver la La untuosidad que tiene este Este whisky Pues es una untuosidad bastante buena Por ahí se ven las Lágrimas Las piernas de las lágrimas que se van formando muy bien Tiene una untuosidad bastante bien A pesar de que tiene una nota alcohólica Fuerte No es tan alta como en otros whiskys Vamos a ver si aquí alcanzan a distinguir amigos Las lágrimas de esa untuosidad De esa Glicerina que se impregna en Las paredes del vaso Bastante bonito Les digo el color muy bien Vamos a llevarlo a nariz Pues si El primer Nota es El humo Y en este caso en el Johnny Walker label Bastante Ligera Esa nota de humo Pero presente En segundo lugar me da una nota Como todo whisky Escocesa Frutos secos Quizás este un poquito más a caramelo Y la nota alcohólica Se percibe muy leve En realidad Debe de tener una nota alcohólica alta Pero es bastante leve La que se le percibe A comparación de Algunas otras marcas Que entran dentro de este mismo segmento De whiskys jóvenes Pues vamos a llevarlo a A boca amigos Slangeva Ok Bueno pues ya les platico Que entra en la boca Muy suave De hecho es un whisky Muy fácil de gustar Muy fácil de De apreciar No es muy complejo Como sus hermanos mayores Y lo primero que alcanzo a prescribir yo Es una nota sedosa Y dulzona Caramelizada Como melosa Entra muy Muy rico Muy sencillo En la boca Se percibe la nota alcohólica También leve Pero se alcanza a percibir fuerte Y otro es El sabor a humo y a turba ¿No? Ese es característico De los Johnny De los Johnny Walker Definitivamente la nota A humo y a turba Es presente Ellos son whiskys que Por ser jóvenes Y tener una nota alcohólica A un cuanto tanto alta Hay que rebajarla Con un poquito de agua Se alcanza a presidir Y también una cierta nota especias Ya no tanto quizás a la canela Por ahí Pero algunas notas Especiadas Aromáticas Vamos a ponerle un chorrito Corto de agua En este caso Tenemos un agua Este Evian También tengo por ahí Una coleccioncita de aguas Evian De diseñadores En este caso Es la edición especial De Diane von Fustemberg Una diseñadora inglesa Y pues vamos a echarle Un chorrito corto De esta agua de manantial Para despertarle la serpiente Y ver como cambian sus Sus características De un chorrito corto No necesitamos Diluirlo mucho Es nada más para Suavizarlo Y para despertarlo un poco ¿No? Vamos a ver Lo oxigenamos un poco El color sigue exactamente igual Y al aroma Ok Si definitivamente Suavizó la nota alcohólica Sigue presente la nota Este Turbosa A humo Vamos a ver en boca Que tal A ver como lo modificó Ok Definitivamente lo suavizó Le quito un poquito La nota A caramelo Redujo la nota alcohólica Pero Descubro Descubro esa nota salada Que tiene este whisky ¿No? Descubro esa nota salada Amigos Pues es un excelente whisky Yo creo que todos ustedes Ya lo han de haber probado En más de una ocasión En alguna fiesta En alguna reunión O no han de tener ahí en su Cava En su casa Definitivamente las versiones Como vamos a ver en el caso De los 12 años Que tengo yo versiones De los años 80 De los 90 Y de los 2000 Van variando Independientemente de que son Whiskys Que se manejan bajo una norma Siempre 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 La hechura Tiene algo que ver Y varía mucho De década a década Entonces los Johnny Walkers Actuales Como el rojo Pues son lotes muy parejos ¿No? Yo quiero pensar Incluso que los anden Parejar Con alguna especie De aditivos Dejenos sus comentarios Amigos Ya ustedes que lo han probado ¿Qué les parece? ¿Qué les gusta De este whisky? Les digo A mi en lo personal Es mi línea favorita De Johnny Walker Este De whisky Es esta de Johnny Walker Y pues Gracias por el video Suscríbanse al canal Denle me gusta Compártanlo Activen las notificaciones Y recuerden Que siempre Siempre Que les digan Que es lo que van a tomar Siempre digan Whisky Ustedes ¿Qué les gusta Te amo Y 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 Gracias.